Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer, señores, compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 19, 19 de julio, año 2023. Aquí estamos como cada mediodía, en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra. ¿Todo bien? Bien. Te cobran luchas los miércoles. Ay, sí. Me llevan recio. Ya usted se acostumbró al principio, con el nuevo cambio de horario, pero después uno se acostumbra. Mire, ¿qué usted ha sabido del calor? Bueno, demoledor. Terrible eso. Y lo grande es mundo. Que ahí hay una investigación de un organismo de Naciones Unidas que da cuenta de que ese calor cada vez se va a ir incrementando. Tenemos registrada temperatura sobre los 50 grados ya. Y eso es demasiado. Bueno, el informe que usted leyó ayer es terrible, lapidario. Eso es molesto para el humano, pero se está hablando de que va a llegar un momento en que va a haber zona del mundo que va a ser inhabitable por el humano. Y yo le diría que en una parte por el calor y en otra parte por las inundaciones. Porque recuérdese que ya hay unas cuantas islitas que han desaparecido porque el nivel del mar se la tragó. Bueno, pero nada, lo recomendable es hidratarse bien, utilizar protector solar, irse por la sombrista con ropa ligera, en la medida que usted pueda, darse un baño cada vez que pueda. Así es. Mientras más frecuente sea, mejor. Agua bebiendo y también echándose. Exacto, echándose por decir. El tema es el agua. Yo quiero iniciar nuestro espacio de hoy dándole la bienvenida al presidente Luis Abinader, que aunque no ha llegado porque su llegada es esta tarde, noche, pero ya está de camino hacia acá y llega hoy. Y felicitarlo, darle la bienvenida al primero y felicitarlo por el desempeño que tuvo en el evento donde él estuvo representando el país, la tercera cumbre de la Unión Europea con los países miembros del CELAT. Un evento interesantísimo, quizá uno de los más interesantes en que haya participado el presidente Abinader, porque se trata de dos bloques que se complementan muy bien y que pueden hacer grandes cosas para beneficio de esos países miembros. Son en total 60 países, 27 que componen la Unión Europea y 33 de esta parte nuestra, la parte de Latinoamérica y el Caribe. Una población que sobrepasa los 1.100 millones de habitantes y que puede lo que le falta a los europeos, nosotros podemos suplírselo. Y viceversa. Y viceversa. Usted que sabe de esos términos de intercambio comercial, sabe lo beneficioso que puede ser que esos dos bloques hagan así y se hermanen. Bueno, por ejemplo, usted sabe que nosotros somos abundantes en materia prima y en mano de obra. Le podemos ofertar esa venta comparativa, competitiva que tenemos sobre Europa. Europa, en uno que otro lugar, incluso por asuntos de temperatura, de su naturaleza, que hace mucho frío, etcétera, etcétera, pues quizá no puede producir con tanta facilidad la parte agropecuaria como nosotros. Además de que América Latina es un país, es una región rica en minerales, en materia prima. Mucha agua, capacidad para producir alimentos, para producir animales, producción animal, la pecuaria. Y además tenemos una oferta de mano de obra interesante porque somos una región joven. Quizás seamos el continente más joven que existe. Entonces, ¿qué tiene Europa? Bueno, Europa tiene mucho conocimiento, mucha tecnología, mucha investigación, un modelo de estudio de investigación científico avanzado. Entonces, buscar la manera de ver cómo hay ese intercambio. Nosotros le podemos suplir esa vasta materia prima que tenemos, pero ahora producida con mucho más calidad y mucho más abundante. Sí podemos importar y hacernos dueños de los conocimientos que ellos tienen. Y eso, evidentemente, procura, promueve un intercambio comercial que sí es bien administrado, que sí, como pidió el presidente de la República, si se concibe un modelo de intercambio comercial, de intercambio cultural, de intercambio científico, integrante, abarcador, sostenido e incluyente, evidentemente, de que eso va a contribuir a que se conciba una alianza, un acuerdo ganar-ganar. Lo mejor de ellos, lo mejor de nosotros. Y que además puede contribuir a que América Latina, que tiene una gran cantidad de indigentes, de pobres, de excluidos del aparato productivo, se puedan en ese proceso ir integrando y saliendo de la pobreza. Yo pienso que, mundo, que una vez el presidente llegue, como este viaje fue tan interesante, y el presidente, yo estoy seguro que tiene opiniones interesantes de los resultados de ese evento y de los contactos que él hizo, que el presidente habrá de hablarle al país en algún momento para solo referirse a ese viaje, porque creo que debe tener elementos que haya conseguido para el país. Conquista, contacto, ese tipo de cosas. Que él, como es un hombre que apira a reelegirse, aprovecha y, motivado por ese viaje, presentarse al país y le sirve de promoción para sus aspiraciones reeleccionistas. Sí, claro. Y lo más importante, independientemente de su promoción reeleccionista, el deber de un mandatario es precisamente crear oportunidades para su país, para que el país se vaya desarrollando, para que cuando él salga del poder, porque en algún momento lo hará, ya sea en el 24, ya sea en el 28, no creo que él tenga una cabeza calenturiente a lo de Dino Medina, que después de durar ocho años intente un tercer periodo. Entonces, ya sea en el 24, o sea en el 28, que cuando él pase revista, pueda decir, yo dejé mejor el país. El país está mejor después de dos años, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de mejorar el bienestar de vida del pueblo dominicano. Y precisamente para eso es que se aprovechan esos cónclaves, para avanzar. Sí, sí. Para avanzar en todos los sentidos, un mejor posicionamiento geopolítico de la República Dominicana en el marco internacional, porque precisamente cuando tú te haces un país influyente, interesante para las hermanas naciones, entonces así es que te tornas atractivo y vienen las inversiones. Bueno, pues le cuento, Mundo, que el Día Informativo marca un hecho que es noticia, es una nota lutuosa. Se trata de la muerte de Rafael Bello Andino, quien fuera el principal colaborador, secretario, particular, personal, del expresidente Joaquín Balaguer, uno de sus hombres de más confianza, que durante más años trabajó con él y siempre se caracterizó por su discreción. Fue secretario personal de Balaguer, pero él fue secretario de Estado de la Presidencia y como secretario del presidente, fungía como tal, le cogía eso dictado, como a Balaguer no podía ver ya, él se especializaba en cogerle esa nota y escribirla. En Estados Unidos, ese cargo es importante, el ayudante del presidente, ellos le llaman el jefe del gabinete en la Casa Blanca y otros le llaman el chief leader del equipo, pero se caracterizan por eso, porque el hombre más cercano, el que tiene más contacto con un presidente, eso fue Bello Andino. No, digamos que es un personaje parte de la historia de la República Dominicana porque tuvo una dilatada carrera política, porque siempre, como usted dice, estuvo del lado de Balaguer hasta sus últimos momentos y era un hombre de extrema confianza del doctor Balaguer. Bueno, yo creo que usted sepa, don Freddy, que incluso yo soy muy amigo de un hijo de él, porque yo que practiqué, o que practico, aunque yo estoy medio, ¿verdad? Pero practiqué artes marciales, entonces un hijo de él, practicábamos juntos artes marciales y también estudiamos en la misma universidad, pero de carrera diferente, el hijo de él se graduó de ingeniero de sistema, y también, y se parecía mucho a él físicamente, se parecía mucho a él físicamente y también tenía una, o tiene, porque no está vivo, no está muerto, una personalidad muy parecida a él, que es un hombre discreto, de poco hablar, pero de mucho accionar. Bueno, pues la familia reformista y los amigos del expresidente Balaguer tienen que estar tristes y nuestra condolencia a todo ello. Yo no lo conocía a él directamente, personalmente, más como figura así trascendente, nunca lo traté tampoco, pero sé que era un hombre, tal como usted lo describe, un hombre casi solitario, que hablaba poco y se dedicaba a estar en su puerto, como dice la gente. La familia reformista hoy está de luto y nosotros deseamos paz a sus retos y nuestra condolencia a sus familiares. Así es, le deseamos exactamente lo mismo, don Freire. Y de manera muy particular a mi amigo, que ha de estar acongojado por la muerte de su padre. Así es, vamos a hacer la primera pausa de E.N. Meridiano y ya de regreso venimos con el contenido completo de nuestro espacio.